Hola familia Rayada, soy Joel Campbell y soy Rayado. Por este nuevo paso en mi vida, esta nueva oportunidad, deseoso de que llegue el momento de conocer a toda la afición, a todo el equipo, a todo el cuerpo técnico, a la ejecutiva y empezar a entrenar ya con el equipo. Bueno, soy una persona tranquila, que me gusta estudiar, me gusta muchísimo el fútbol, me encanta pasar tiempo con mi familia y en el fútbol pues soy una persona que ama este deporte, que me encantan los nuevos retos, porque es un equipo con historia, un equipo grande, un equipo excelente y bueno, a uno como jugador, siempre me encanta estar en los mejores equipos y ahora dar este paso a Monterrey, creo que es un gran paso en mi vida, tanto personal como profesional y me encantado. Bueno, lo asumo con muchísima tranquilidad, porque bueno, a uno como jugador es el tipo de retos que le gusta, no le gusta llegar a un equipo que pelee por cosas grandes, que pelee por el título y bueno, que es muy exigente, muchísima presión, pero bueno, yo sé que he dado un gran paso y que voy a disfrutar y voy a hacer las cosas muy bien. Ha pasado por equipos que normalmente tienen este mismo tipo de exigencia, entonces ya uno las conoce para satisfacer a una afición exigente y a un club exigente, así que bueno, yo estoy contento de un reto así, porque bueno, es el reto que busco como jugador, como profesional, creo que el compromiso es al cien por cien, dar lo mejor, lo único que yo como jugador puedo prometerle a la afición o a la institución como tal es dar mi cien por cien, estén las ganas, el deseo y tratar de hacer las cosas bien, el correr no es negociable y eso tengo que darlo cien por cien en todos los partidos y demostrar por qué Rayados confía en mí para este equipo. La veo con muchísima alegría porque ese es uno de los estadios más lindos de México, la verdad si no es más lindo, es un placer, es un espectáculo, siempre que llegaba me sentía como que si estuviera en Europa, queriendo y no queriendo, uno llama a las cosas y siempre dije que lindo sería jugar aquí, de hecho cuando jugué contra México, esto nadie lo sabe, cuando jugué contra México hace que dos o tres semanas en la National League, hablé con Héctor Moreno y se me acercó y me dijo vamos a ser colegas y le digo yo porque vas para León, no, voy para Monterrey y le digo yo lléveme y me hace vamos, ahí en forma de broma y bueno lo que es la vida, dos semanas después estamos acá, tratar de poner todo mi talento a disposición de la institución, del equipo, de la afición, así que bueno yo estoy tranquilo, confiado en lo que soy como jugador y sé que voy a hacer grandes cosas con Rayados y la afición que va a disfrutar con mi estilo de juego, intentaré hacerlo mejor y tratar de devolver esa confianza con hechos que son en la cancha.